Hola gente, ¿cómo están? Por aquí de vuelta hablando un poco sobre cine y respondiendo una pregunta que siempre me han hecho en varias oportunidades y es ¿por dónde comienzo a estudiar cine? Hoy respondo esa pregunta. Comenzamos. Desde mi punto de vista, el estudiar cine implica tener un bagaje cultural muy amplio sobre el ser humano, sobre el arte, sobre tu entorno y lo que ello representa. Todos tenemos algo que decir y qué forma más bella que hacerlo a través del arte. El cine es una forma de expresión artística que nos da la oportunidad de llegar a millones de personas. Es por ello que como medio artístico recomiendo comenzar por conocer un poco sobre la historia del arte. Del arte en general, no del cine en específico. Antes del cine existió la literatura, el teatro, las artes plásticas. Por eso puedo recomendarte un libro que se llama Historia del Arte de Anne Gunrich. En este libro encontrarás el más completo resumen sobre la historia del arte jamás escrito. Aparte te ayudará a sensibilizarte con tu entorno y todo lo que el ser humano representa. En palabras de Gunrich, el arte nos enseña a prestar atención a las nuevas combinaciones visuales del mundo. Nos enseña a ver, a contemplar. Para comenzar a entender cómo funciona internamente la creación artística en cine, te recomiendo los libros de Robert McKee. El primero es uno llamado El guión, un súper clásico entre todos los estudiantes de cine en el mundo. El segundo se llama El diálogo y es un complemento del primero. El tercer punto que debes abordar es el de la actuación y para ello te recomiendo el libro de Konstantin Stalinafki, quien buscaba principalmente darle respuesta a una sola pregunta en su obra. ¿Cómo hacer para que mi interpretación resulte creíble? Como cuarto tema deberías manejar lo estético en el cine y para ello qué mejor obra que la del cineasta ruso Andrey Tarkovsky y su libro llamado Esculpir en el tiempo. El diario del gran director ruso aborda temas como el guión, los actores, las tomas, el montaje, la música y mucho más. Tarkovsky nos decía que con ayuda del cine se pueden tratar las cuestiones más complejas del presente a un nivel que durante siglos ha sido propio de la literatura, la música o la pintura. Para seguir entendiendo cómo es el proceso creativo dentro del cine deberías entender o comprender las bases del análisis fílmico y para ello acercarte a toda la literatura del autor francés Jacques Amahou. Como autor y co-autor ha publicado una decena de libros sobre cine, pintura e imagen en general, entre los cuales se cuentan la estética del cine, análisis del film, la imagen, el ojo interminable, entre otros. Como quinto y último tema nos encontramos con lo filosófico y conceptual del cine. Si te gusta la filosofía debes leer al autor francés Guille Deleuze, creador de la más vasta obra teórica filosófica de cine. En estos libros se encuentran plasmados conceptos que estarán vigente durante los próximos 300 años del cine. Espero no abrumarte con tanto contenido, la intención es que paralelamente vayas educando tu ojo a través de películas clásicas y si hay algún director que te llame la atención intenta ver toda su filmografía. Con estos libros antes mencionados puedes estar seguro que contarás con las bases necesarias para afrontar el cine con una mirada crítica y creadora. Aparte que son obras válidas en cualquier parte del mundo donde desees estudiar cine. Como regalo final te dejo en la descripción de este vídeo el enlace a todos los libros antes mencionados para que puedas comenzar hoy mismo y el dato más importante y que también es gratis es no olvidar suscribirte y darle like aquí al botoncito para que sepas de nuestros nuevos vídeos cada vez que publicamos. Feliz día y nos vemos en el próximo.